hola amigos como están sean todos bienvenidos aquí al canal del músico de oído para quienes no me conocen yo soy pililo y el día de hoy les traigo el vídeo titulado es amor así que con mucha amabilidad te pido que vayas ahí al botoncito rojo y presiones suscribirte para que estés al canto de todos los vídeos que estoy subiendo cada semana así que suscríbete antes que comience el vídeo les hago recuerdo que solamente puedo ir reproduciendo 7 segundos de la canción para no tener problemas con nuestro amigo youtube y 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 Comenzamos realizando un arpegio el cual ahora lo voy a realizar en la versión lenta y el cual ahora lo voy a realizar en la versión lenta después de ese arpegio claramente podemos escuchar un cambio al instrumento que es la acordeón en este caso la versión lenta del acordeón sería de la siguiente manera Música Acá en la última nota trinamos con estos cuatro dedos en la nota La Mayor Música Ahora vamos a continuar escuchando la parte cantada y solamente realizaremos las partes entendibles en lo que es acordeón y teclado Música Acá en la primera parte del acordeón en la nota La realiza lo siguiente Música Música El cual la versión lenta es así Música 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 Continuamos escuchando Música Acá de un La Mayor pasa a un Mi Mayor realizando lo siguiente con el siguiente sonido Música La versión lenta de esto es así Música En esta parte el teclado realiza lo siguiente Música Música La versión lenta es así Música Música También en la misma nota y sobre el teclado el acordeón realiza lo siguiente Música El cual trinamos las notas Música Sol sostenido Música Música Continuamos escuchando Música Música El acordeón realiza lo siguiente Música Música La versión lenta de esto es así Música Música Después para volver a un La realiza lo siguiente Música 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 La versión lenta de esto sería así Música 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 Continuamos escuchando la segunda estrofa de esta canción Música 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 Acá con teclado realiza lo siguiente en la nota de La Música 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 La versión lenta es así Música 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 Acá de un La pasa a un La7 Música Música Para después pasar a un Re mayor y el acordeón realiza lo siguiente Música Música la versión lenta de esto es así seguimos escuchando acá después de re vuelve a un la mayor y después un si menor y en el si menor el acordeón realiza lo siguiente la versión lenta de esto es así lo voy a realizar con música luego de eso viene los mismos adornos para volver a la parte de re luego no se olviden el la para la pasadita de si menor mi y volvemos al la ahora vamos a escuchar lo que viene para entrar a la parte del coro acá el acordeón realiza lo siguiente el cual sería una pasada del la al la 7 la versión lenta de esto es así por lógica después viene un re mayor acá la primera parte del coro es en re mayor la versión lenta es así seguimos escuchando acá del rey pasamos al la realizando lo siguiente la versión lenta es así estrenamos la nota do sostenido y mi acá el acordeón realiza lo siguiente la versión lenta es así la versión lenta es así seguimos escuchando acá la pasada es en re mi mi y la la versión lenta es así re mi trinamos en la nota de sol sostenido y mi y al llegar al la realizamos lo siguiente seguimos escuchando en re mayor las mismas notas que hemos realizado desde el principio ya habíamos realizado eso en la versión lenta después de esto se repiten todos los acordes y todos los adornos durante toda la letra ya que es muy similar si es que no es la misma ahora vamos a revisar el final ya que el final ya que el final tiene unos pequeños detalles vamos a la parte de la letra primero exactamente en este pedacito 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 de letra realiza lo siguiente de un re pasa un re pasa un mi luego un la y después de este la viene un fa sostenido menor el cual el acordeón en esta parte realiza lo siguiente la versión lenta del acordeón es así luego de esto nuevamente viene el re mayor mi y la mayor y después viene nuevamente la intro que realizamos en el principio pero en esta intro desde cierta parte también tiene un pequeño cambio escuchamos en esta parte no todos los acordeones y los teclados lo van a poder realizar pero acá yo me voy a correr unas par de octavas más arriba para poder realizar bien el final la parte del acordeón sería así esa es la parte final en esta parte no a todos les va a salir ya que como les decía algunos teclados y acordeones solamente llegan hasta acá y nosotros pasamos un poco más arriba el cual la versión lenta sería así finalizamos en un la mayor también voy a realizar la versión para quienes no le alcanza las teclas sería así la versión lenta es así y bueno amigos por ahí teníamos ese tutorial del grupo los charros de luchito y rafael no te olvides si deseas ver más vídeos como este aquí en este canal te invito a que presiones este botoncito o a que veas cualquiera de estos dos vídeos que te sugiere mi amigo youtube no te olvides también dejar tu comentario y seguirme en todas las redes sociales nos vemos la próxima cumbifuera